Bueno, muchas gracias, mi nombre es Emiliana, como ya antes mencionado, yo les voy a enseñar la técnica de el full color con top crease brasilero. El full color, primero les quiero ir nombrándose, que para mí es muy importante, es una técnica que tiene cuatro diferentes colores, para que sea un full color. Y el maquillaje brasilero es un maquillaje que es full color, ya que va a la mano con él, y su cut crease va integrándose a sus tonos de forma inclinada, eso es lo que lo define. Vamos a ir tomando una brochita tipo velita, como la que pueden ver aquí, tiene que ser un poquito prensada, ya que queremos que sea más como de detalle. Y voy a estar tomando un tono azul, en una sombra satinada, de esta paleta que pueden ver por aquí. Voy a estar ayudándome, estirando un poquito su párpado. Uy, disculpen. Comentí un pequeño error, voy a corregir antes que nada. Es que primero tengo que preparar el párpado, ya que si no los tonos no se van a adherir del párpado. Como prebase voy a estar utilizando esta base que a mí me gusta mucho, es para pieles secas a sensibles, y es de Miss Rose, que es una marca brasilera. Voy a estar definiendo bien lo que es la ceja. Una vez que lo tengamos así, con una esponjita vamos a difuminar todo. Lo que queremos es que no queden parches. Ahora sí, vamos a tomar la brochita que les había comentado y la vamos a colocar de esta forma. Para que se les haga más sencillo, yo les sugiero que lo hagan con la técnica de punteo, que es haciendo este movimiento. Sacudimos para quitar el exceso que haya de sombra para no manchar nuestra piel. Y lo vamos a hacer de esta manera hasta lograr la intensidad que buscamos. Y de ahí vamos a tomar otra brochita o bolita, pero que sea un poquito más sueltita. Y voy a estar tomando un tono más claro de azul, que puede ser este combinado con este. Sacudimos. Y vamos a difuminar con la técnica de nube, que es haciendo este movimiento. Vamos a difuminar muy bien y podemos ir agregando tonos para que no se creen parches y todo sea uniforme. Con una brochita un poquito más suelta, vamos a agregar el último tono que quiero de azul para hacer que se difumine todo mucho mejor. Voy a estar utilizando la paleta de Salomé y voy a estar tomando este azul que pueden ver con el color correcto. Como ven, en una de mis favoritas y las utilizo mucho. Punteo y en forma de nube. No importa si tocan el corrector que está en la ceja, ya que esta técnica no respeta mucho lo que se respeta en otro tipo de maquillajes. Vamos de nuevo para la balita que no es tan prensada. Y para hacer la difuminación correcta, a mí me gustaría agregar un morado que tenga un subtono azul. Y así pasamos de color en color con el círculo cromático. Lo agregamos con punteo, con muchísimo cuidado y vamos integrando. Y vamos a utilizar también la técnica de punteo allá rápido, que es fácil. Tomamos otro poquitico, sacudimos y seguimos. Voy a estar tomando la brochita otra vez que es sueltita, de difuminado y voy a estar tomando este tono de morado que es más como un fucsia, se puede decir. Para difuminar, este corte que podemos ver por aquí. Esta técnica o este maquillaje podemos decir que es más para fotografía o de pasarela, ya que no es algo muy social para que vayas a una fiesta o a alguna boda maquillada así. Y vamos a agregar, cambié de color a un fucsia, este sí es más fuerte. Y lo estoy agregando aquí como pueden ver en la cuenca y voy hacia la vez externa. Voy a tomar un poquito más de producto y lo sacudo. Voy a difuminar con esta misma brochita los bordes. Bien, hacia arriba. No demasiado, solamente es para sacar un poco de sombra. Y justamente en este espacio que queda aquí voy a agregar un morado sí un poco más fuerte. Voy a tomar una brochita de difuminado que es lo que podemos ver aquí y voy a tomar un color lila. Para difuminar. Y luego voy a pasarme a un rosa un poco más claro. El que les guste de utilizar anteriormente voy a tomar este. Sacudimos y lo vamos a sacar un poco. Y lo vamos a llevar hasta el arco de la cejita. Cambio mi brochita. Disculpen. Cambio mi brochita, la limpio con un trapito que tengo por aquí para ayudarme. Y de nuevo voy a tomar el fucsia. Y de ahí la vamos a sacar al canto exterior. O hacia la silla. Cuando la tengamos así, yo, a mí me gusta con esta técnica utilizar una brochita que sea planita. Como esta que podemos ver por aquí. Y voy a cambiar a un tono en naranja. Y sacudimos. Y lo voy a estar sacando. Trabajar con colores es algo que puedes ir aprendiendo. A mí siempre desde que empecé a maquillar me encantaron los colores. Sentí como que esa era mi zona de confort. Aunque no es algo que se utiliza mucho, me gustan demasiado. Aunque siempre trabajo también con sociales ya que son muy comerciales. Vamos a difuminar. Hasta lograr la intensidad que queremos. Voy a cambiar esta brochita que podemos ver por aquí. Que es un poquito más pomposita. Y voy a estar tomando un tono amarillo. Para crear mejor la difuminación. De nuevo siguiendo el círculo bromático. Sacudimos. Y agregamos. Trabajar con sombras y con colores es... Como son polvos, tenemos que trabajar agregando un color y reforzándolo siempre. Ya que siempre se va a elaborar un poquito. Voy a limpiar mi brochita lenguita de gato. Ya que vamos a estar realizando el corte de cueca. Voy a estar tomando... Bueno, vamos a estar tomando la basecita que utilicé en un principio. Vamos a estar tomando una pequeña cantidad para estar realizando este corte. Voy a agregar y voy a pedir la misma de lo que mira hacia arriba. Voy a mirar hacia arriba. Así es. Y aquí vamos a ir realizando el corte. Pueden hacerlo en forma de punteo o de alguna vez ya tienen experiencia con el pulso. Irá dependiendo de cuánto tiempo lleves haciendo esto y si tienes experiencia. Y si no, van haciendo esto que hay por aquí. Para crear como su mapita. Y lo sacamos de esta manera. Tomamos un poquito más de producto y lo agregamos. Una vez que la tenemos así, volvemos a difuminar con la esponjita. Para que todo nos quede bien. Con mucho cuidadito. Para que no queden panchas. Voy a estar tomando una brochita como la de un principio. Y vamos a estar tomando el tono fucsia. Y lo vamos a estar integrando de esta manera. De forma... Que nos quede así. Y ahí vamos rellenando. Esto es lo que define a un corte brasileño. Vamos difuminando y agregando tono tras tono. Estiramos y aquí el párpado en sí se mueve demasiado. Esto nos da algo de firmeza. Cambio mi brochita, la limpio. Y voy a estar tomando un tono naranja. Como el que pusimos hacia afuera. Y la vamos a poner justo donde termina el fucsia. Donde se hace el corte. Difuminamos y sentimos que necesitamos más fucsia y le agregamos. Voy a estar cambiando mi brochita para estar aplicando un tono amarillo. Lo vamos a estar aplicando de esta manera. Y como último tono, pon una brochita tipo lengua de gato. Lo que sea así finita y chiquita. Voy a estar aplicando un tono blanco. Una vez lo tengamos de esta forma, voy a estar utilizando las partículas de Nori Makeup. Que son estas que podemos ver aquí. Estas de su colección de novias. Y puedo decir que estoy enamorada. Complementa, este es el tono Joy. Podemos decir que complementa cualquier maquillaje. Esta justamente por su fórmula no necesitamos ninguna peguita especial. Pero si la necesitamos pueden usar la misma peguita para las pestañas. O una que sea para glitter o partículas. Entonces, sacudimos y la vamos a estar colocando. Por todo el perco de un móvil. Una vez que lo tengamos así, vamos a hacer un delineado con esta fórmula que yo misma preparé. Con las mismas partículas de Nori Makeup. Con sus sombras en polvo, sueltas. Y con un mix-in. Bueno, estoy utilizando esta brochita que como pueden ver es bastante finita. Y ya es de mi compro. Si van empezando, yo les sugiero que hagan como puntitos para que ya tengan como un mapa hecho. Esto es con mucha delicadeza, cuidado y paciencia. Gracias. 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 Y ahora les voy a estar enseñando como yo pego estas perlitas que están en este lado. Lo que yo utilizo es la pegada misma de pestañas y con el manquito de cualquier brochita, no me importa mucho cuál, tomamos un poco de producto y las vamos a colocar donde queremos las perlitas. Por ejemplo, yo tengo aquí, 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 aquí y vamos a poner aquí. Yo ya las tengo aquí seleccionadas para que todo fuera más fácil. Las tomo, poniendo un poquito de pega en mi dedo, ya que así es como se me facilita a mí, y las pego. Ayudo con mi otra mano y las sujeto unos cuantos segundos. Y ahí tenemos la colina. Y así vamos a hacer con todas. Con esta técnica a mí me duran bastante, no se me caen, a menos que yo misma me las arranque por algún accidente. Voy a tomar una brochita que sea bastante abierta, como esta que es para polvo, para eliminar esto que tenemos aquí, que es, bueno, residente del polvo que nos dais. Voy a tomar este polvo de beauty creation. Voy a estar tomando de nuevo la sombra fucsia, la sacudo y, mira hacia arriba, le vamos a estar colocando aquí. Con mucho cuidado. Hay modelos que tienen el ojo muy sensible o no están acostumbrados a maquillarse, por lo cual puede ser que la grimeen un poco, pero es normal. Voy a tomar un poco más, sacudo y vuelvo a colocar. Y difuminamos. Limpio mi brocha y voy a tomar el naranja. Y así con los demás tonos. Tomamos el amarillo. Tomamos el topo. y como toque final vamos a estar poniendo las partículas y con eso concluyo mi clase gracias Emiliana modelo si te puedes acercar para la cámara eso cierra abre hacia el otro lado el otro lado muy bien muchas gracias